Ese anillo que ahora llevas y que luces con orgullo significa simplemente que pronto irás al altar no quiere decir por eso que tú estés enamorada es tan solo un compromiso pero amor, amor jamás aunque te finjas dichosa te delata tu sonrisa en la cara se te toca una mueca de dolor vivo contando las horas de que caigas en la cuenta que ese anillo es una prenda pero no amor de verdad muchos anillos se compran, tantas cosas se regalan pero lo que no se compra ni se regala jamás es la justicia divina y el sentimiento del alma con dinero no se compra amor ni felicidad aunque te finjas dichosa te delata tu sonrisa y en la cara se te nota esa mueca de dolor vivo contando las horas de que caigas en la cuenta que ese anillo es una prenda pero no amor de verdad muchos anillos se compran, tantas cosas se regalan pero lo que no se compran ni se regala jamás es la justicia divina y el sentimiento del alma con dinero no se compra amor ni felicidad con dinero no se compra amor ni felicidad te toca amor ni felicidad y el sentimiento del alma y el sentimiento del alma